Fiel a su estilo, sin tanto ruido, el diputado federal Alejandro Aguilar está construyendo y fortaleciendo sus estructuras y tal parece que quiere ser senador o en una de esas hasta candidato a la gubernatura. Para el Senado, una coalición morena PT podría darle dos cartas a Guamantla, la primera con la diputada federal Dulce Silva, ya comentamos su reposicionamiento tras la llegada de su esposo a la subsecretaría de gobernación y el otro precisamente con el exalcalde. Pero bueno, regresando al tema, en eso de enquistarse en posiciones clave, la muestra ocurre en Cobat, donde la mano de Alejandro Aguilar se encuentra metida tanto en el sindicato como en la dirección general. Las señales están presentes. Y no vamos lejos, el pasado 15 de mayo, en la celebración del Día del Maestro, la estrella del evento fue el legislador. El invitado de honor fue llevado de mesa en mesa por el director general Darwin Pérez y el mismo que tiene metida media parentela en el colegio y lo mismo ya sabe, en puestos administrativos que docentes, bueno, hasta en las cafeterías, en los planteles se agandalló. En materia sindical, el dos veces alcalde de Guamantla por el PAN y dos veces legislador federal, una por el Alvesul y ahora por el PT, impulsa a Ricardo Hernández. Él es docente en la zona oriente, pero es el mismo personaje que fue su coordinador de campaña en aquella zona. Hacia el sur, se extiende la red, la apuesta es el propio Darwin en el distrito 14. O bien, con el hijo del exdirector de gobernación en la administración anterior, hablamos del hijo de Joaquín Flores Nopal. Bueno, y mientras la grilla política de cara al 2024 es una realidad en el interior del COBAD, la renovación sindical es un completo desastre que convenientemente mantiene en la congeladora el que despacha como secretario de gobierno, otro que también sueña con el Senado y la gubernatura. Lovelia Sánchez, desde agosto del año pasado, se ostenta como secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos del COBAD. Sin embargo, tal cual ocurre con los del 7 de mayo, se niegan a otorgarle la toma de nota. Cuentan que ya tenía el visto bueno el Ejecutivo, sin embargo, de buenas a primeras fue desconocida la Asamblea Electiva al detectar que los estatutos, dicen, pues no fueron reformados con base a las nuevas disposiciones federales en materia laboral, por lo que la salida única para este conflicto es llevar a cabo una nueva Asamblea General con al menos 75% de los más de 800 agremiados y es ahí donde entran varios nombres, como este que les vengo contando, el del alfil del diputado Alejandro Aguilar. Por cierto, que a colación del COBAD, la denuncia que hicieron un grupo de docentes del plantel 01 en contra de Darwin, por nepotismo, pues va en serio y sigue su causa ilegal. No pretenden quitar el dedo del renglón y solo resta que sus pruebas sean sólidas ante la autoridad donde exhibieron la larga lista de parientes metidos al subsistema. La denuncia penal es además alimentada por el despido de al menos 30 subdirectores para que esas posiciones se las entregaran a cuates y compadres. Así, así las cosas. Dejo mi comentario.